Música ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Muchas, muchas gracias Gracias Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes Hoy estoy muy contento, muy animado porque la Ciudad de México, en la Ciudad de México se viene el cambio Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros presidentes nacionales del PAN, del PRI, del PND Marco, Alito y Zambrano, muchas gracias por la confianza Por supuesto, a los presidentes, a mis presidentes de la Ciudad de México A mi querida Nora, a mi querido Andrés Atay, del presidente de mi partido Y a mi querido amigo Israel Betanzo Miren, aprovechamos cada minuto de esta campaña Empezamos a las 12 de la noche Porque queríamos darle un mensaje de cambio a la Ciudad Hoy estoy aquí Con quien sea No lo duden No lo duden Con la próxima presidenta de México Con Sofín Gálvez Presidenta, presidenta Con Sofín Gálvez Y precisamente estamos aquí reunidos Los que queremos un cambio Pero hoy ya vamos a poder decirles Cómo vamos a hacer ese cambio en la ciudad Y por eso les quiero pedir un favor A todos los que están aquí el día de hoy Que se vuelvan los voceros del cambio Que viene en la ciudad Que se vuelvan los voceros del cambio Con una señal que nos vamos a aprender durante 90 días Las 5 de esta hora Todos levanten la mano Y vamos a decir Con que esas 5 vamos a cambiar la ciudad Primero Vamos a brindar Toda la ciudad de México Como lo dice en Benito Juárez Que logramos ser la alcaldía Más segura del país Yo le quiero regresar La tranquilidad y la paz A todas las familias de esta ciudad Yo no quiero Que sigan viendo a la ciudad con miedo Yo quiero Que los jóvenes salgan en la noche Y se diviertan Que los niños puedan ir a la escuela Sin temor a ser asaltados Que sus padres y sus madres Puedan saber Que el trabajo duro de cada 15 días Regresa a casa con la quincena completa Eso vamos a hacer de la ciudad La vamos a brindar Lo que no pudieron hacer Lo que aunque les duela En Benito Juárez Tenemos los mejores resultados Y en Iztapalapa lamentablemente Están 6 De los lugares más riesgosos De las 6 colonias Donde más sufre la gente De inseguridad Y eso no es justo Y eso lo vamos a cambiar La segunda La segunda detamada El agua El agua Aunque nieguen los problemas Por lo que dejaron de hacer Estamos perdiendo el agua en la ciudad Pero aún siempre hay cosas Que no han podido hacer Vamos a reparar Vamos a reparar Las fugas de agua Vamos a reutilizar el agua Y vamos a captar el agua En esta ciudad Porque esta ciudad Tiene que tener futuro La tercera detamada El transporte No van a arreglar el metro Los que sepultaron A más de 26 personas Por su mal mantenimiento Y porque no invirtieron en el metro Ellos no lo van a poder arreglar Nosotros Vamos a darle mantenimiento al metro Y solamente les voy a dar una probadita Al siguiente En el mundial La gente va a llegar en metro Al estadio Azteca Le vamos a decir a los transportistas Una cosa Que les vamos a ayudar A renovar sus unidades Sin que se endeuden de por vida Y sobre todo Vamos a desaparecer al IMEA Para que dejen de extorsionarlos Vamos a llevar Candebus A Álvaro Obregón A Tlalpa Y a Magdalena Contreras La cuarta detamada La salud Ningún Todos los niños Que nazcan en mi gobierno Van a tener una cobertura universal de salud Ningún niño Ningún niño en mi gobierno Se va a morir Por falta de tratamientos médicos Vamos a regresar Por eso agradezco mucho que estén aquí Y el juez jefe del gobierno Miguel Ángel Mancera Vamos a regresar al médico en tu casa Vamos a regresar las medicinas A los hospitales Y a las clínicas Para que no pagues ni un solo peso Pero que va a pasar Si no hay medicinas en un hospital O en una clínica Mi gobierno Te va a dar Un padre Para que vayas a la farmacia De tu colonia Y puedas ir por el medicamento Que necesitas Y la quinta detamada La quinta detamada La quinta detamada Emparejar la cancha Vamos a darle a todas las mujeres De esta ciudad El salario rosa chilaño Pero como todo salario Todos los que reciben un salario Tienen prestaciones Y aquí les voy a decir Que prestaciones van a tener Las mujeres en esta ciudad La primera Estancias infantiles Para todas sus hijas Y para todos sus hijos Las vamos a regresar La obra prestación Escuelas de tiempo completo Para que sus hijos Y para que sus hijas Puedan estar seguros Quiero decirles Que también viene una cosa Misionada Vamos a arreglar Todas las escuelas Públicas de la ciudad El preescolar La primaria La secundaria Tal vez escuelas Vidas en la ciudad Y esto se los digo Porque necesito Que todos nos aprendamos Las cinco de tabuada Esas cinco cosas Que van a ayudar A que la ciudad Sea más justa Sea más segura Sea más libre Y sobre todo Tenga algo Que no le han podido dar Algo que no Que claramente No puede presumir Calidad de vida En la ciudad Eso se los vamos a dar En este gobierno Así que todos Todos Comerciantes Ciudadanos Organizaciones De la sociedad Chimil Quiero que levanten La mano Con esos cinco Con esos cinco Vamos a ganar La ciudad Quedan Noventa días Para decirles Les vamos a ganar Quiero decirles Si se puede Si se puede Amigas y amigos Una cosa es La ciudad avisa La ciudad avisó En el 2021 Que el cambio viene Esta ciudad De México Está lista Para darle Ese cambio De rumbo A las familias De la ciudad Pero si yo estoy listo Ustedes están listos No lo duden No lo duden Les vamos A ganar Muchas gracias Cuatro aplausos Por que el cambio viene Cuatro bala Cuatro aplausos Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir